En este video, exploraremos la famosa profecía de San Malaquías, un arzobispo católico del siglo XII que ha despertado interés en todo el mundo. San Malaquías tuvo una visión de los futuros papas y redactó 112 lemas o frases breves en latín que describían a cada uno de ellos. La profecía culmina con el último papa, identificado como Petrus Romanus, Pedro en romano, quien gobernaría en medio de grandes tribulaciones y sería testigo del fin del mundo.